de la asamblea en este país con esta crisis del presidente Lazo. También, por otra parte, todo esto ha generado las reacciones de expresidente como Rafael Correa, que salió inmediatamente a inundar las redes sociales de sus comentarios en contra de el señor Lazo. Evo Morales también fue uno de los que salió en sus críticas hacia este presidente. También, las declaraciones del presidente de México y también el presidente del Perú, apoyando la decisión tomada por el presidente Lazo. Y Guatemala, ahora con un sismo de 6.2 que no solamente agrava una crisis, también hacia la persecución de la libertad de expresión. Salí. Buenos días, José Luis. Buenos días. Bueno, saludabas a esta en el bloque anterior. A Fernando. A Fernando. Pero que estábamos hablando de Fernando en el camerino. Que está disfrutando de su bella Europa. Bueno, y nos deja aquí en su reemplazo. Más bonito eso sí que Fernando. Ah, bueno, gracias. Buenos días, Panamá. Bienvenidos a este su noticiero matutino de Next TV. Hoy abrimos, bueno, ayer se cierra la jornada de Wall Street con un alza, un alza optimista. Así que esperemos que la apertura de los mercados valores sea igual. Mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó hace un par de horas a Japón para esta cumbre del G7 y procedió a reunirse de inmediato con el primer ministro Fumio Kichida. Esto se está realizando en estos momentos. Bueno, esta reunión se dio hace algunas horas en donde acordaban algunos puntos esenciales de esta cumbre del G7 y se buscaba una comunicación directa para llegar a algunos acuerdos entre los países invitados. Recordemos que en el G7 los miembros son Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Bretaña y Estados Unidos. Entre los invitados que quiero destacar está Corea del Sur y Brasil. ¿Por qué? Porque en este momento lo que es China, India y Brasil están representando esas economías emergentes. Antes el G7 representaba cerca del 50% de la economía global. En este momento está representando el 30%. Y también quiero destacar, José Luis, estos temas importantes a tratarse en esta cumbre en donde me llama la atención mucho que uno de los temas sea el género. Una de las grandes discusiones globales que se está desarrollando y decisiones que algunos países tendrán que tomar en los próximos años. Modificaciones constitucionales, por ejemplo, en nuestro país conllevaría estas decisiones de género. Pero también me llama mucho la atención el cambio climático, un tema que todos los países tienen que empezar a tratar con seriedad, hacerse parte de los acuerdos mundiales para abordar una temática que por lo menos ayer la hablábamos aquí en el noticiero. Las afectaciones del cambio climático por la falta de lluvia en nuestro país que va a afectar a nuestros productores y también a todos. A todos. Estas calores que estamos viviendo en los últimos días son demasiado intensos, producto de lo que conocemos como cambio climático. Otro de los temas puntuales, política, economía, seguridad y por supuesto energía. En un momento en el que Europa se ha afectado producto de esta invasión de Rusia a Ucrania que luego se ha convertido en una guerra producto de la defensa de Ucrania. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Saray. Escuchándote con atención. Buenos días, José Luis. Buenos días. Buenos días a todos nuestros audiencias que nos van a ir al canal 21 Next TV hoy jueves 18 de mayo. Abroches el tinturón porque lo vamos a llevar vertiginosamente por el mundo y por Panamá para que usted tenga la información. Recuerde, nosotros le damos la información, usted decide a qué hacer con ella. alguna cosa que usted debe saber de arranque ya. La primera cosa que debe saber es que las conversaciones por el techo de la deuda continúan y hay un nivel de optimismo, no sé si real o no, pero lo vamos a ver. Lo que sí sabemos es que no hay acuerdo todavía, sin embargo los equipos técnicos están trabajando mientras el presidente está allá, como le explicó Saray, en Japón. Acá en los Estados Unidos se está conversando para cuando regrese el presidente junto con la bancada del Partido Republicano negociar el techo y ver si se resuelve o no este problema. También debe saber usted que el presidente Sarkozy, ex presidente Sarkozy de Francia, que fue condenado a tres años de prisión por corrupción e hizo una apelación ante un juez de París. El juez mantuvo el fallo de tres años de prisión domiciliaria, lo cambió el juez a esto, pero todavía le queda una apelación. Y un caso emblemático, el caso del representante George Santos de Long Island en Nueva York, que creó una caramuza en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos cuando los demócratas querían votarlo de la reunión de la Asamblea, pero los republicanos se opusieron y lo mandaron al Comité de Ética. Él es un problema para los republicanos, este es un muchacho de origen brasileño con una capacidad de mentir increíble. Bien, veamos el mundo ahora, cómo está dando vuelta. Quiero adelantarles que al regreso de lo nacional, quiero ponerle en contexto unas dos publicaciones que tengo aquí, el periódico La Prensa, con respecto a las partidas a los representantes de Corregimiento. Fíjense que le voy a hablar de esto porque quiero comenzar la discusión desde Saray, José Luis, y además recomendarle un artículo que escribió nuestro compañero aquí de tertulia matutina, José Luis, sobre Veracruz y un corregimiento en abandono, un corregimiento que tiene muchos problemas y mucho control del crimen organizado. Está en el periódico Metro Libre de hoy en la columna de José Luis, se lo recomiendo. Bien, vamos por parte. Voy a saltarme un poquito Ecuador porque voy a la próxima crisis. En Argentina, ayer, miles de hombres y mujeres protestaron frente al Palacio Presidencial. ¿Por qué protestaron? A, por la pobreza, por el hambre, por los bajos salarios, por el control o el descontrol de la inflación, porque en Argentina todos los días se amanecen con precios nuevos a la alza. La falta de empleo también. La falta de empleo, todo un conjunto de cosas que yo considero que son, que no tienen solución de corto plazo y tendrá el pueblo argentino que amarrase el cinturón todo el mundo y lágrimas de sangre para poder poner en orden ese país. Este es el próximo caso que vamos a tener nosotros de crisis global. Pero me quiero concentrar en Ecuador. Ayer cuando estábamos aquí escribimos la noticia de la muerte cruzada, es decir, el presidente utilizó un artículo constitucional, el 148, que le autoriza a esto, que significa llamar a cerrar la Cámara de Diputados y dos, él renuncia y habrá elecciones en seis meses. Mientras esa laguna que se produce, él seguirá siendo el presidente por los próximos meses y podrá gobernar hasta que se den las elecciones. Mientras el presidente de la república solo puede emitir decretos, leyes de carácter económico. Y que ayer emitió el primer decreto bajando los impuestos. Una especie de reforma tributaria para tratar de buscar apoyo. Pero esa reforma tiene que pasar al tribunal constitucional para que el tribunal constitucional le dé el visto bueno. Y posteriormente, cuando se haga el proceso electoral, la nueva asamblea revisará si esta reforma continúa o no. ¿Qué le quiero decir con esto? Que los niveles de seguridad jurídica se mantienen. Pero un factor importante que llegó a la estabilización de esto fue el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Que un comunicado leído con los cuatro mandos, vestido de militar, para que nadie se llamara engaño, expresaron que sabían que la asamblea estaba actuando constitucionalmente, pero que el presidente tenía el derecho constitucional de hacer lo que hizo. Y como consecuencia, señalaban los militares, ellos iban a respetar la decisión del presidente y hacerla cumplir. Llamaban al pueblo ecuatoriano a la búsqueda de una solución, pero no había la menor duda de que los militares respaldaron la decisión del presidente Guillermo Lazo, que a su vez recibió el respaldo casi inmediato del presidente de los Estados Unidos, Biden, y de algunos dirigentes de América Latina. ¿Por qué? Porque Ecuador está en medio de una profunda crisis, no hay mando, hay una crisis de seguridad, hay una crisis de desarrollo, hay incluso gente que estaba empujándolo a él, a que diera la muerte cruzada, que ahora dicen que no, eso es lo que siempre están del lado contrario de lo que diga el presidente, abajo el que suba. Pero en términos generales, ya es un hecho, el Congreso está cerrado, los diputados están en su casa, la policía se tomó el palacio legislativo, no hay estabilidad, hay un nivel de inestabilidad creciente y nada le impide al presidente Guillermo Lazo correr, sin embargo con los niveles de popularidad que tiene, correr sería una aventura. Es interesante, es interesante esta acción tomada por el presidente Guillermo Lazo, que ayer valorábamos como tardía, pero que al mismo tiempo tuvo el respaldo del ejército, inmediatamente, horas después, el Consejo Nacional de Elecciones indica que el 24 de mayo estaría haciendo el llamado formal con un calendario de elecciones. Por la noche el presidente Guillermo Lazo da una entrevista a CNN cuando se le pregunta si va a correr en las próximas elecciones, dice, este no es el momento indicado para hablar de ese tema y no es una decisión que yo he tomado. También llamó cobarde al ex presidente de Ecuador, el presidente, lo mencionabas hace un rato, el presidente Correa, quien se encuentra en el exterior y le decía, lo que usted tiene que hacer es estar aquí con una elegancia, por supuesto, y un gran control del presidente Lazo, usted lo que debe estar aquí cumpliendo su pena de ocho años de prisión. Y le dijo que es un fraude democrático. Exactamente, hizo una gala del fraude del 2017 e incluso dijo por qué no se había podido hacer un segundo fraude a Guillermo Lazo. Pero hablaba sobre la estabilidad del país, sobre ese llamado a estabilidad al futuro, a las decisiones económicas que debe tomar. Se enmarcó, por supuesto, en su experticia, no cayó en discusiones que lo alejaran del objetivo de la estabilidad económica del país en este momento. El presidente Guillermo Lazo ayer también decía y se mantenía en su llamado a la muerte cruzada, en la legalidad de este llamado a la muerte cruzada y pedía a los asambleístas también seguir el camino de esto, no perturbar más con demandas constitucionales, sino que se pueda dar ya una resolución, decía y hacía énfasis en yo también me he sacrificado y me he bajado en este, a mi periodo presidencial y he llamado a nuevas elecciones. Me recordó mucho aquellas reformas constitucionales del 2005 que realizara el expresidente Martín Torrijos en donde él también se bajaba a su periodo presidencial, solo un par de meses, pero lo hacía. No todo el mundo que está en el poder tiene la capacidad de hacer algo como eso. Para terminar este caso de Ecuador, usted debe recordar que hubo reformas constitucionales que establecieron esta figura. Jóvenes, estas reformas. Sí, esta figura de la muerte cruzada, porque estuvo precedido de una serie de renuncias obligadas y golpes de Estado. El de Lucio Gutiérrez, el de Bucarán, el de Malhuá, toda una serie de presidentes y se crea esta reforma constitucional que para que no hubiese un solo poder, si tú votas a la asamblea, entonces también te votas tú. Esto es nuevo, hay una crisis en desarrollo, preste la atención al desarrollo de la crisis en Argentina, que ya llegó a un punto de no aguante. No sé cómo la gente en Argentina puede vivir, igual que en Venezuela, pero le quiero hablar sobre Colombia. Me llama la atención una nota dura, escrita por los intelectuales y los artistas y la gente de la cultura, que compró el programa de cultura del presidente Petro, que es extraordinariamente bueno y sólido. Entre ellas se encuentra, firmando la nota, una gran actriz, Margarita Rosa de Francisco. No sé si ustedes la conocen, una mujer madura de sesenta y pico años. Ella fue la que dio la primera versión de Café con Aromas de Mujer, una de las grandes novelas colombianas. Ella, una gran artista, que ahora se reproduce nuevamente con otras. Bueno, ellos le mandaron una carta a Petro, diciéndole que el Frente de la Cultura, firmada por decenas y centenares de intelectuales colombianos, sentía mucha... el hecho de que el presidente no se fijara en la cultura. De hecho, el ministro de Cultura que fue votado, no hay un reemplazo y ellos están exigiendo una reunión con el presidente Petro para discutir el problema de la cultura. ¿Y por qué la cultura es importante? No hay ninguna forma de resolver reformas profundas en un país si no hay una reforma en la cultura y en la educación. Porque las armas más poderosas que tiene un país es la formación de su factor humano. Y el factor humano se da en la educación y en el desarrollo de su cultura. Y me gustó mucho la firmeza de la carta, pero también me gustó que los intelectuales colombianos están reclamando un espacio que el presidente prometió, pero que ahora se ha olvidado de ellos. Y está Colombia en medio de nuestros análisis de riesgo. Está en primer lugar Argentina como el riesgo inmediato. Está en segundo lugar Bolivia por su escasez de dólares y porque las exportaciones han caído dramáticamente después de la venta de gas natural, que se agotó. Y que Bolivia no tiene tantos recursos como para enfrentar esto. Y el litio es un problema de largo plazo. En el corto plazo se mueren todos. Y el tercer país que se encuentra en una situación grave es Colombia. No hablo de los problemas que ya existen de Venezuela, que la situación de Venezuela, ahora le hablo un poquito, pero la situación de Colombia puede acelerarse en función del grado de preocupación que expresa Presto cuando habla, creyendo que su expresión es la verdad del pueblo. Olvidándose él de que para que él pueda empujar esa reforma necesita un frente. Un frente nacional que él creó cuando sumó el centro político de los partidos a su propuesta y que hace una semana los votó a todos. Entonces las reformas se tambalean y ese coqueteo con Maduro no le hace bien a Venezuela. Porque Venezuela, pero Colombia es el receptor de la gran mayoría, de la gente que sale de Colombia. Los venezolanos pasan a Colombia creando un gran problema. Y creo que Petro enfrenta situaciones muy graves si no logra recomponer su propuesta. Y este enfrentamiento con Perú, porque no le reconocen a la Diana Doluarte que ella debe ser la presidenta pro-témpore de la organización del Pacífico. Entonces no se lo reconocen. López Obrador dice que no y... No va a entregar la presidencia y no la va a entregar nada. Ahora se le enfrentan un problema de carácter internacional. Creen en la unidad de América Latina, pero fomenta la decisión, metiéndose en los problemas que no son de ellos. Piense en esto y entonces ahora una a todo el continente suramericano al cual nosotros, Panamá, históricamente estamos ligados. Nosotros estamos históricamente más ligados a Sudamérica que a Centroamérica. Nosotros somos geográficamente América Latina, pero en América Central, pero históricamente nuestra relación es con el sur. Y esto nos lleva a nosotros a entender que la dinámica del sur tiene una influencia muy grande en la dinámica panameña. Bueno, y a la situación del presidente Petro se le suma que hoy se reanuda la discusión en el Congreso de las reformas de salud y se espera la llegada de su vicepresidenta Francia Márquez luego de una gira por África. ¿Cuál va a ser el papel de la vicepresidenta que sí ha causado también algunas inconvenientes a la gobernación del presidente Petro? ¿Entenderá cuál debe ser su mensaje y su papel en este momento? Luego de aquel llamado en campaña de humildad, de esa venta a una mujer solidaria que venía de lo más humilde y recóndito de Colombia y que ahora ha pasado a ser esa gran pasajera de los helicópteros. Bueno, esas son cosas que han ido perturbando también la gobernanza del presidente Petro, que si se sigue dejando guiar por Nicolás Maduro, terminará en un gran caos social porque Colombia no es Venezuela. Hay otro tema que impacta a América del Sur y que nos impacta a nosotros directamente. es la migración ilegal. La situación de Venezuela, usted recuerda que Venezuela hace unos 18 meses vivió una especie de veranillo de recuperación con el reverdecer del consumo y de la industria turística y un poco se incrementaron las ventas de petróleo. Pero todo eso ha desaparecido al final de diciembre del año 22 y el primer cuatrimestre del año 23. Los indicadores que tenemos de Venezuela, dados por el centro de estadística del país, son de que Venezuela entra a un proceso nuevo de recesión. Y no puede ser de otra forma porque en regímenes que tienen problemas estructurales, las recuperaciones son de corto plazo. Y ahora Venezuela, en los indicadores, con una caída, recuerda que antes del 18, el Producto Interno Bruto de Venezuela se había reducido en 75%. Y ahora que comenzó a crecer sobre ese 25%, 13, 6, comienza a demostrar caídas y comienzan a cerrar restaurantes en Caracas, comienza a sufrirse, a cerrarse tiendas, comienza a sentirse más el peso porque ha disminuido la producción de petróleo, los daños estructurales. Por ejemplo, la móvil que quería, que tiene permisos para reabrir sus operaciones, no lo puede hacer porque Venezuela no tiene plata para los dragados necesarios en el río Maracaibo. Y esto ha pegado un problema de generación eléctrica, de inestabilidad, de un salario mínimo de 5 dólares. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con esto? La emigración va a seguir presionando en Colombia y si Petro entra en un problema, que la economía está cayendo, esa migración se va a unir a la colombiana y va a venir sobre Panamá. Entonces, vamos a tener nosotros un problema en esa área. Ingeniero, pero es que no puede haber un crecimiento sostenible en un país en el que no existe confianza. Cuando existe confianza en la gestión administrativa de los gobiernos, se impulsa inmediatamente ese crecimiento y se hace sostenible porque los poderes económicos locales e internacionales empiezan a invertir en estos países. Pero lamentablemente, mientras en Venezuela no exista democracia, el poder no se modifique, no se vuelva a modernizar, no vuelva a tener un cambio emergente radical en la administración de gobierno, lamentablemente la confianza del poder económico venezolano que está dentro del país, del poder económico venezolano que está fuera del país, que salió hace 10, 15 años y el poder económico internacional no va a invertir en Venezuela, por lo cual su sostenibilidad económica no puede ser permanente. Y vamos a seguir viendo esos picos, que son picos esperanzadores que lamentablemente no son sostenibles en el tiempo. Voy a terminar con esto. Usted se es sombra de la política internacional, ¿no? Bien. Dice lo que hace el presidente López Obrador, que tiene una capacidad de sorprendernos. Pablo Díaz, propone una reforma constitucional para que los miembros de la Corte Suprema, que allá se llaman ministros de la Corte Suprema de Justicia, sean elegidos por votación popular. Usted se ha visto tamaña ñamería que el órgano judicial de una exquisitez intelectual, porque se trata de un árbol o no, someterlo. Entonces ahora a votaciones donde todo el mundo sabe, en México, el gran poder que tiene el narcotráfico. Mire las clases de... ¿Quiénes son los verdaderos ricos en México? Las clases de locuras que uno escucha. ¿Cómo no vamos a estar de saber? Esto debemos tener los panameños en mente, porque vamos a un proceso electoral. A la vuelta yo les quiero hablar sobre un tema de ese proceso electoral. Tengo aquí conmigo los recortes del periódico La Prensa. Y quiero que usted junto con nosotros vea cómo fue diseñado esto y cómo debe usted interpretarlo lo que está aquí escrito.